Vamos un poquito aquí, es muy guay, es muy guay, muy guapa, esta es muy guapa, perfecto, y puedes mirar a mí, perfecto, y puedes mirar a Ana, puedes hacer una foto de Ana, muy guay, y ahora me mueve, vamos un poco aquí con eso abuelo, y yo quiero un poco de la pared en el fondo y ella un poco de la pared en el fondo, y puedes mirar a mí, con una higuera, que rica, y es muy guay, y puedes mirar un poco así, es muy guapa, muy guay, voy a ver, perfecto, que bien, y puedes hacer una foto de, muy guay, y mira a mí, puedes mirar una, puedes hacer una foto de mí, con esa, perfecto, y una foto, tú aquí, sí, muy guay, es muy guay, perfecto, ya, muy, muy bien, y una vez puedes mirar a mí, perfecto, finito, ok, ok, eso fue eso. voy a ver,лю, qué guay, soripero, ¿vale? Ya no hay mucho más guay, como voy a ver. Música Erlebe auch du einen aufregenden Fotografie-Workshop hier bei uns in Spanien am sonnigsten Ort Europas. Eine Woche voller Fotografie in einem tollen Zuhause mit hübschen Menschen. Ich zeige dir alles, was ich über Fotografie weiß und ich freue mich, dich dort begrüßen zu können. Schau gerne einmal in das Tagebuch eines Fotografen rein. Ich habe den letzten Workshop als E-Book zusammengefasst, 200 Seiten. Und wenn dir gefällt, was du dort liest, freue ich mich, dich in Spanien begrüßen zu dürfen. Alles weitere findest du auf dioxanphotography.com Musik 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 Musik